Hola, hoy te mostraré cómo usar las plantillas de diseño en Blitz Report. Así que, primero, abramos un formulario de Blitz Report aquí a través de este ícono de Excel. Y vamos a ejecutar nuestro informe de ruta ER a factura. Ahora mismo, lo estoy ejecutando sin una plantilla. El primer campo es el nombre del informe. El segundo campo es el nombre de la plantilla. Cuando lo ejecutas sin una plantilla, el informe simplemente contiene todas las columnas del informe. Primera línea fijada, autofiltro configurado. Y ahora aquí, en esta pantalla, el segundo campo, aquí es el nombre de la plantilla. Así que, podrías seleccionar una plantilla de las existentes o puedes crear una nueva plantilla. Así que, hagamos clic en el botón de nueva plantilla. Entonces, se abre nuestra pantalla de plantillas. Y en esta pantalla podemos seleccionar las columnas que nos gustaría ver. Por defecto, todas las columnas están seleccionadas, pero podríamos, por ejemplo, decir que solo nos gustaría ver columnas específicas como esta. Así que, puedes hacer doble clic o puedes también resaltar múltiples filas usando la tecla Shift y Control y luego puedes usar esta flecha. Y si te gustaría mover las columnas hacia arriba o hacia abajo o cambiar el color, puedes hacerlo. Puedes hacerlo así. La próxima vez que ejecutes un informe, se abrirá un archivo con exactamente las columnas seleccionadas solamente. Y aquí hay un pequeño truco más. Si te gustaría mover todas las listas de columnas a una posición específica, no necesitas hacer clic 10 veces en la flecha hacia arriba, por ejemplo. Puedes simplemente escribir el nuevo número de posición. Por ejemplo, posición 1 y luego todas se mueven hacia arriba así. Así que, esa es la selección de columnas. También puedes usar agregaciones aquí. En caso de que tengas un conjunto de datos muy grande, podrías pre-agregar los datos y puedes definir el orden de clasificación y demás. Y puedes, por ejemplo, usar una funcionalidad de ruptura de hoja aquí. Así que, si usas la funcionalidad de ruptura de hoja, significa que hagamos una prueba aquí. Así que, configurémoslo para la clase de transacción. Eso significa que si configuramos una ruptura de hoja en la clase de transacción, el archivo de salida tendrá diferentes hojas para cada valor de clase de transacción. Así que, ahora está abriendo de nuevo. Ves aquí en el Excel que ahora tenemos una hoja para el cargo, otra para la nota de crédito, y así sucesivamente. Y una para la garantía. Así que, una hoja diferente para cada clase de transacción. Y al final, todavía tenemos nuestra hoja de parámetros que da la pista de auditoría del informe. Y aquí en la pantalla, típicamente, esta es la funcionalidad de ruptura de hoja. La mayoría de los usuarios, a menudo les gusta agregar los datos en una tabla dinámica. Y eso se puede hacer aquí en el lado derecho. Así que, podemos usar estos filtros, columnas, filas y campos de valores para agregar una tabla dinámica. Aquí tenemos más pestañas, como ves. Tenemos una carga de Excel, que es una carga de Excel. Puedes crear tus propios datos, puedes crear tus propios diseños directamente en Excel, y luego subirlos como una plantilla de diseño. Y aquí tenemos opciones de compartir. Eso es para hacer la plantilla disponible para diferentes usuarios. Y luego, en la última hoja, podemos excluir parámetros. Puedes, por ejemplo, crear una plantilla que tenga una lista simplificada de parámetros. De parámetros, para que sea más fácil y rápido introducirlos. Así que, empecemos con el diseño de la tabla dinámica. Vamos a agregar los montos. Filtramos todos los montos. También podemos usar el campo de filtro aquí arriba, para encontrar rápidamente nombres de columnas. Y agreguemos la moneda en las columnas. Así que, usamos los campos aquí exactamente de la misma manera que en Excel. Filtros, columnas, filas y valores. Y el archivo de salida contiene una hoja dinámica adicional. Así que, la primera hoja es los datos detallados. La segunda hoja es la tabla dinámica de los datos. Entonces, aquí tenemos los detalles. Aquí tenemos la hoja dinámica. Y ahora podrías aplicar modificaciones adicionales en Excel. Y luego usar todo el archivo como una plantilla de diseño. Podrías, por ejemplo, déjame hacer un ejemplo e insertar la moneda como un segmentador en su lugar. Para hacerlo un poco interactivo. Así. Ok. Y luego podemos insertar un gráfico circular para los montos. Hagámoslo así. Y también podemos insertar una tabla dinámica adicional. Esto es solo un ejemplo. Así que, básicamente, podemos usar cualquier funcionalidad estándar y luego subirla como una plantilla. Y el informe recordará ese diseño. Así que, déjame mostrarte cómo se hace. Podrías, por ejemplo. Sí. Ahora quiero ver todos los montos pendientes por cliente. Mostrando los clientes más grandes en la parte superior. Así. Y también podemos insertar. Cambiamos el color. Y podemos insertar, digamos, un logo de la empresa. También aquí. Y en la hoja de datos, también podemos aplicar modificaciones. Podríamos, por ejemplo, agregar formato condicional a los datos. O podríamos también cambiar el estilo. Ya. Digamos que queremos el número inverso. En una fuente diferente, algo así. También podrías, en la parte superior de los datos, insertar filas adicionales y luego agregar una función allí. Así que, podrías, por ejemplo, añadir una función de subtotal que resuma los importes de tus facturas para los registros que has filtrado. Bien. Entonces, ahora asumamos que queremos guardar este modelo de diseño. El archivo está en mi laptop, ahora mismo, en la carpeta de descargas. Así que lo guardo en la carpeta de descargas. Y aquí, en el modelo, tenemos esta funcionalidad de carga de Excel. La carga de diseño funciona de manera que seleccionas tu informe Blitz, incluyendo todos los datos. Y luego, se adjunta al modelo así. Y una vez que has adjuntado un modelo de diseño, la próxima vez que ejecutes el informe de nuevo, hagámoslo de nuevo para diferentes parámetros. Digamos, para una fecha de 2009 en lugar de 2024. Entonces, el archivo de salida se abre con exactamente el mismo diseño, pero con datos nuevos. Ves que es el mismo diseño, pero tenemos datos diferentes. También, en la hoja de datos, ahora tenemos una fecha de 2009. Así que los datos se actualizan, pero el diseño permanece exactamente igual. Así que esa es la funcionalidad de carga de modelos. Y hay algo que vale la pena mencionar. Así que quizás lo hayas reconocido. En el momento en que cargamos este modelo de Excel, estas teclas de flecha, aquí para seleccionar las columnas, están en gris. Y también el pivote aquí está en gris. Eso significa que puedes tener un modelo de diseño cargado, o puedes seleccionar las columnas desde el formulario. Así que también podrías quitar el modelo de nuevo. Y verás que la selección de columnas y el pivote se abren. Pero subámoslo de nuevo porque queremos mantenerlo. Podemos mantenerlo para este aquí. Así que ahora está subido de nuevo. Supongamos que queremos que esta plantilla de diseño esté disponible para otros usuarios. Entonces, necesitaríamos agregar opciones de compartir, porque por defecto las plantillas solo son visibles para el usuario que las creó. Así que son los propietarios y solo ellos pueden ver y modificar la plantilla. Pero ahora estamos conectados como en Genetic, por lo que podríamos, por ejemplo, compartir la plantilla a nivel del sitio. Eso significa que la compartimos con todos en el sistema. Pero solo todos los que tengan acceso al reporte en primer lugar. Así que el concepto de seguridad es que los usuarios necesitan tener acceso al reporte, porque esa es la seguridad de datos definida por las personas con acceso de desarrollo. Pero luego los usuarios pueden crear sus propias plantillas de diseño y compartirlas con otros usuarios. Y también cambiamos el nombre. Digamos que esto es ejemplo bot. Así para que sea más significativo. Y la otra cosa que mencioné aquí en la parte derecha, tienes una pestaña de parámetros. Y si quisieras, si tienes una lista muy larga de parámetros y sabes que nunca lo ejecutas por número de cliente, por ejemplo, podrías eliminar estos parámetros solo para la plantilla. Supongamos que tampoco nos gusta el tipo y el vendedor. Entonces ya ves. Y tal vez las fechas tampoco necesitamos fecha alta, fecha baja. Así que ves que puedes crear tu lista simplificada de selecciones de parámetros. Así que eso también podría ser útil. Y volvamos a esta pantalla de editar plantilla. Así que ahora la plantilla está compartida con otros usuarios. Y otros usuarios podrían acceder a la plantilla, pero no podrían modificarla porque no son los propietarios. Así que supongamos que tienes un escenario como este. Seleccionemos una plantilla diferente. Para seleccionar una plantilla diferente, también podemos hacer doble clic aquí en el nombre de la plantilla. Y luego podemos elegir una plantilla diferente. Y aquí ves al propietario. Así que ahora estamos conectados como en Genetic. Así que todas estas son nuestras plantillas. Pero por ejemplo, esta es del usuario llamado usuario. Así que esta no somos los propietarios. Eso significa que no podemos modificar la plantilla. Tampoco podríamos eliminar el archivo de Excel subido. Y así sucesivamente. Así que podemos usar la plantilla. Vamos a ejecutarla. Probablemente una similar. Porque dice tabla dinámica con gráficos. Sí, también es un gráfico colorido. Así que asumamos que queremos modificar esta plantilla también. Entonces podemos hacer una copia de ella aquí arriba. En el menú tienes la posibilidad de copiar la plantilla. Y luego creamos una copia de la plantilla. Y ahora somos los dueños de la copia. Y podríamos modificarla. Así es como funciona el compartir y la funcionalidad de copiar plantillas. Y hay una opción más. Así que ahora hemos creado dos plantillas. Déjame volver a la lista. Hemos creado una copia. Y hemos creado nuestro ejemplo de tablero. Estas son las dos plantillas que acabamos de crear. Supongamos que quieres eliminar la plantilla. Nuevamente puedes ir a editar plantilla aquí. Y simplemente eliminemos la copia. Así que puedes seleccionar una copia. Y luego puedes hacer clic. Mientras estás en el campo del nombre de la plantilla. Puedes hacer clic en este icono de eliminar. Y luego guardar. Y entonces la plantilla se elimina. También puedes usar la búsqueda Ketral F11. Para recorrer todas las plantillas que tienes. Y ver qué contenido tienen. Así que eso también es posible. Y si quieres crear una nueva plantilla. Puedes hacerlo de diferentes maneras. Podrías hacerlo directamente desde esta pantalla. Haciendo clic aquí en este. Nuevo signo más. Y luego tienes una nueva plantilla. Podrías reconocer. Ves que ahora creé esta nueva plantilla. Pero el nombre está en gris. Así que no podemos guardarla aún. Y aquí el botón dice eliminar y cerrar. Y la razón es que no hicimos ninguna modificación aún. La idea es que no tiene sentido guardar una plantilla. Si no modificaste nada. Porque entonces tienes exactamente el mismo diseño. Como si lo ejecutaras. Sin una plantilla en absoluto. Así que para guardar la plantilla. Al menos tendríamos que mover un color. Y entonces ves que tenemos el nombre de la plantilla abierto. Podríamos decir llamarla. Desplantelo. Desplantelo. Así es como se crean nuevas plantillas. La otra forma sería simplemente borrar el nombre de una plantilla desde aquí. Y luego salir. Y entonces tienes el botón de nueva plantilla nuevamente. Y luego estás en la pantalla nuevamente con una nueva plantilla. Entonces así es como se crean nuevas plantillas. Y hay una característica más relacionada con las plantillas que aún no he mostrado. Y es la posibilidad de guardar valores de parámetros predeterminados contra la plantilla. Y eso se hace aquí a través de este menú. Entonces supongamos que volvamos a nuestro ejemplo del panel. Este de aquí. Y queremos ejecutarlo siempre solo para los clientes más grandes. Ejecutemos lo primero para todo. Entonces este fue nuestro ejemplo. Y supongamos que queremos ejecutarlo siempre solo para estos clientes principales. Entonces podemos. Primero copiamos los valores de los parámetros. Los nombres de los clientes aquí. Y usemos la funcionalidad de múltiples valores aquí en el campo de nombre del cliente. Así que ahora tenemos el informe ejecutándose solo para estos clientes. Veamos el archivo de salida. Bien, así entonces supongamos que queremos guardar estos valores de parámetros. Los nombres de los clientes más grandes. Contra la plantilla como valores de parámetros predeterminados. Podemos hacerlo aquí en este menú de acción. Luego hacemos clic en guardar parámetros predeterminados de la plantilla. Y eso significa que cada vez que seleccionamos esta plantilla. Podríamos también renombrarla a digamos. Solo clientes grandes. Cada vez que seleccionamos una plantilla, esta automáticamente predetermina estos valores de parámetros también. Entonces podemos quitarla y la próxima vez que seleccionemos la plantilla solo clientes grandes, verán que tiene estos valores. Así que esa fue una breve introducción sobre cómo funcionan estas plantillas en los pods de Blitzweep. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!